Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar y desactivar el modo avión, el Vigo U-Pulse. Existen tres maneras de activar y desactivar el modo avión en este dispositivo. La primera es desde ajustes, entonces abrimos ajustes, pulsamos luego más aquí, y activamos desde aquí el modo avión, y lo desactivamos en un clic. El modo avión lo podemos activar también desde el centro de control, desde aquí, abrimos entonces el centro y buscamos aquí el icono de modo avión, está aquí, entonces pulsamos el icono, y pulsamos otra vez para desactivar el modo, y la tercera manera de hacer es activar el modo avión desde el menú apagado, entonces mantenemos presente el botón encendido, pulsamos modo avión, pasa lo mismo, y desde aquí también podemos desactivarlo en un clic, y es todo. Muchas gracias por ver el video, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.